La transa nueva super vinilada No vamos a protegerla de la montilla Está vinilada un poco así raro Detector de foto Transa ahí pegado ¿No está pegado o de origen? M como BMW No entiendo nada Se da alien, hombre Esto es J de M No de Japan Estoy yendo con las raras Japan Domestic Transa, burnout Es vinilo AliExpress Performance Puede ser La foto es nueva Y es la nueva transa Mad in Japan El vinilo, lo de J de M Que es Japan Domestic Es algo así, ¿no? No sé ¿Cómo era? J de M es Japan Domestic Market Aquí la han metido como... Está guapa, ¿eh? No sé Ahora, lo del... Lo del paque M O es... Con transa Búscalo Ya, hay que verlo, ¿eh? Bueno... Es peculiar Ya...